Hola a todos. Soy Lore Misterio. Hoy les traigo un nuevo fanfic de que hubiera pasado si Garou caía en Crono Crusade. Bueno empecemos. Capítulo 1 de Cazador de Héroes a Cazador de Demonios. Luego de la ardua batalla entre el monstruo humano y el calvo con capa Garou había perdido la batalla ante él. Tu maldito calvo como es posible que tu seas un héroe no veo nada de eso en ti. Decía Garou con rabia en eso Saitama le da un golpe en la cabeza porque le dijo calvo en eso los héroes de clase S se preparan para ejecutar a Garou porque ahora estaba débil pero Saitama no lo iba a permitir y en eso de pronto Garou ya no estaba. Pero no había escapado sino que había desaparecido. No puede ser a donde se fue el maldito Cazador de Héroes. Se decían los clase S en otro lugar. Luego de unos minutos Garou despierta. Pero que rayos en donde estoy se decía el Cazador de Héroes era de noche y había algo de neblina en eso se escucha como un autobús acelerando a máxima velocidad y en eso Garou voltea pero lo hizo demasiado tarde porque fue atropellado en eso. Unas dos personas salen y dicen no no atropellamos a una persona que vamos a ser Crono decía una chica con aspecto de monja. Ibas demasiado rápido por eso no te diste cuenta que una persona pasaba Rosetta. Decía un chico de cabello color púrpura. ¿Qué debemos hacer? decía la chica que se llamaba Rosetta. Mejor enterrémoslo no hay manera de que una persona sobreviva a un atropellamiento decía el chico que se llamaba Crono. ¿Qué creen que hacen conmigo? decía Garou en eso Crono y Rosetta se asustan. Ah no estaba muerto pero como es posible decía Rosetta. Increíble soporto un choque de esa magnitud. Este humano es resistente se decía Crono en su mente. Ustedes deberían tener más cuidado al conducir. Ese golpe me dolió decía Garou enojado XD. Lo sentimos es que no te vimos decía Rosetta un poco avergonzada. Por cierto quien eres decía Crono con curiosidad. Yo soy Garou el cazador de héroes decía Garou. Mientras se presentaba en eso Crono y Rosetta se veían con caras raras ya me lo imaginaba dijo Rosetta. ¿De qué hablas? dijo Garou confundido que eres un demonio dijo Crono con una cara de enojo. En eso Garou no sabía qué decir pero no tuvo más opción que ponerse en guardia. Miren no tengo tiempo para jugar así que me voy decía Garou pero en eso una bala pasó por su cara que logro esquivar a tiempo. No nos engañaras dijo Rosetta. No es normal que una persona pueda levantarse de un golpe como el que te dio Rosetta. No hay duda alguna eres uno de ellos ¿verdad? decía Crono. Ellos. ¿De qué hablan ustedes? No sé a qué se refieren. Dijo Garou aún más confundido. En eso Rosetta le dispara sin parar junto con Crono pero Garou esquivaba las balas con algo de dificultad pero lo hacía. Ya me hartaron. En eso Garou. Se lanzó hacia ellos con una gran velocidad y los golpeaba a ambos. Eso se dolió decían Crono y Rosetta. Ya por fin me dejaran hablar decía Garou. Furioso en eso Rosetta y Crono decidieron que si lo dejarían hablar. Bueno primero que nada no soy un demonio. Soy un humano común y corriente entendido decía Garou. Pero eso es imposible como un humano puede tener esa fuerza. Se decían Crono y Rosetta. Oigan yo ya me presente que creo que ustedes también deberían hacerlo decía Garou. Tienes razón yo soy Rosetta. Mucho gusto dijo Rosetta. Y yo soy Crono un gusto decía Crono. Bueno eso está mejor decía Garou. O no había olvidado que estábamos en una misión debemos darnos prisa Crono. Decía Rosetta si dijo Crono yo voy con ustedes dijo Garou. No creo que sea buena idea pero está bien sube decía Crono. En eso Garou se subió y se fueron juntos. Vas muy rápido reduce la velocidad decía Garou. Enojado en eso Rosetta usa los frenos y se van girando sin parar hasta estrellarse en una pared. Ah mira como has dejado el coche se volverá a enfadar decía Crono asustado. Crono hablas demasiado. Decía Rosetta un poco enojada. Veo que no es la primera vez que les pasa esto verdad dijo Garou con una gota de sudor. XD no se abre decía Rosetta. Hazte a un lado dijo Garou. En eso de una patada rompe la puerta del auto luego de un tiempo Garou junto con Crono y Rosetta se metieron un de edificio que parecía estar abandonado y que se supone que están buscando decía Garou. Bueno olvidamos decírtelo pero somos exorcistas decía Rosetta. Entiendo eso explica la energía negativa que siento en este ambiente dijo Garou. En eso Garou se percata de que en un cuarto había una luz roja y se dispuso a mirar al entrar miro una secta donde hacían sacrificios para ofrecer celas a los demonios y también había un cadáver en eso Crono y Rosetta habían llegado con Garou. Rosetta gritaba Crono en eso Rosetta voltea y mira que un demonio se dirigía hacia ella pero en eso Garou logró golpearlo a tiempo Garou pero como hiciste eos decía Rosetta. Yo me encargaré de él ustedes salgan de aquí decía Garou pero Garou no podrás con él solo. Decía Crono miren y aprendan dijo el cazador de héroes. Mientras comenzaba una pelea entre un humano y demonio desquitaré mi frustración contigo gritaba Garou en eso el demonio se dispuso a atacarlo pero Garou con facilidad esquivaba sus ataques pero aún así el demonio no se rendía y seguía atacando y después de tantos golpes unos cuantos si le dan a Garou en eso Crono y Rosetta estaban preocupados por él. Así que esa es toda tu fuerza bien entonces me pondré serio contigo dijo Garou. Serio que quiso decir con eso se decían Crono y Rosetta confundidos. En eso Garou atacaba con más velocidad y dejaba al demonio sin fueras y casi hasta los huesos. Pero después el demonio saca una forma con alas y decide atacar a Garou otra vez. Puño aplasta rocas de agua dijo Garou. Mientras relanzaba una lluvia de golpes a la bestia que terminó desintegrándose. Vaya si fue un duro oponente decía Garou en eso Crono y Rosetta tenían la mandíbula hasta el suelo porque no podían creer lo que vieron. Una persona común y corriente mató a un demonio y sin objetos religiosos. Tú eres más que un guerrero eres un prodigio decían Crono y Rosetta. Gracias por el halago dijo Garou. Bueno eso es todo por el momento nos vemos.